Que Dios nos proteja a todos, nos vemos hasta siempre hermano Piensas que todos los días gastan las ganas de volver tu amor Dices que tu corazón, la duda recuerda de amor Te siento admirar y no entiendo todo lo que siento en su gran dolor Yo le doy, no se canta, pueda romper odiéndome tu alimento Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Algo no será la que llama, cuida de mi sueño Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Simple, simple es Para todos, para todos, para todos Y a todas una vez vamos, todo será ¡Vamos! ¡Qué! ¡Vamos! 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 Voy a comenzar, ¡Sí! ¡Qué! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! No serás la que jamás pueda romper mi sueño Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Hasta siempre hermanos Ya, gracias por todos De verdad, de verdad Nos vemos en la calle, nos vemos en la calle Tranquilos, tranquilos, vayan tranquilos o andan Nos vemos en la calle Gracias por todos, de verdad Gracias, 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 gracias Que Dios los proteja En mis oraciones siempre van a estar Aguante el cuartel de la pata que los parió Que los parió ¡Vamos! ¡Vamos!